Mira hacia el cielo Somos más Y formamos parte de esta humanidad Mira las flores Son las mismas desde siempre Y no es igual Los colores que buscamos ya no están Si contamos uno a uno Que sumados somos más Y cambiemos juntos nuestra realidad Sumemos nuestras voces Cantemos a la vida Es posible crear un mundo mejor Tenemos una casa Y vamos a cuidarla Luchemos todos juntos La tierra está en probar Sumemos nuestras voces Cantemos a la vida Es posible crear un mundo mejor Tenemos una casa Y vamos a cuidarla Luchemos todos juntos La tierra es nuestro hogar También el agua Es la misma desde siempre Y no es igual La abundancia de los peces Ya no está Los glaciares milenarios En recuerdo quedarán Si no actuamos juntos Para eso cambiar Descubramos en el día a día Que el mañana se construye Dando paso a los demás Construyamos un mismo futuro Como parte de una misma humanidad Sumemos nuestras voces Cantemos a la vida Cantemos a la vida Es posible crear un mundo mejor Tenemos una casa Y vamos a cuidarla Luchemos todos juntos La tierra es nuestro hogar Sumemos nuestras voces Cantemos a la vida Es posible crear un mundo mejor Es posible crear un mundo mejor Tenemos una casa Y vamos a cuidarla Luchemos todos juntos La tierra es nuestro hogar La tierra es nuestro hogar La tierra es nuestro hogar La tierra es nuestro hogar